Es lo mismo del señor Ted Cruz, ¿cómo se llama? Ted Cruz. Ted Cruz, sí. Imagínense, ¿por qué se mete? Porque es amigo de Junco, de Reforma, que tiene que meterse. Yo le diría a los estadounidenses, que son nuestros amigos, que tenemos muchos amigos en Estados Unidos y muchos amigos estadounidenses de origen mexicano, pues que consideren a ese señor como un metiche que está auspiciando la discordia. Y esto, que lo tomen en cuenta, por si este señor quiere seguir siendo senador o gobernador o presidente, pues que no estén pensando en una persona así. Sí, claro que somos libres, pero imagínense un candidato, algún cargo en cualquier país que se mete en la vida interna de otro país. Entonces, a mis amigos estadounidenses, a nuestros paisanos, pues que no le tengan confianza a este señor Ted Cruz, porque es chueco, así de claro.